Recibir a nuestra invitada el día de hoy, no sé, una canción así como para pasarela y lavada, algo bonito, fashionista Porque está Leonora Jiménez con nosotros, Esi Pela, se la dejo Vea el pote, vea el pote, vea el pote con el pote Leo, codito, codito, no, que me vas a enseñar a mí ya nada Leo, por favor, bienvenida Muchísimas gracias Ella de cuerpo dorado, de sol de Ipanema, que en su balanceo es como un poema, que chica más linda que yo vi pasar ¿A cuántas les has cantado eso? Hasta hoy me la aprendí Mentira, lo conoces, lo conocéis bien ya Lo conozco, lo conozco Julito Najera Son ellos, son ellos, pero yo no les doy mucha pelota Más Julito y Alexis, pero muy buena pieza para esta chica de Ipanema Me encanta, gracias Un gusto Pues sabes que yo tuve la oportunidad de conocer allá donde se inspiró la canción, allá en Brasil, en Río de Janeiro Está ahí todavía el pedacito de playa donde iba caminando las chicas de Ipanema Ajá Pero bueno, pues no son las chicas de Ipanema Yo creo que las chicas de Ipanema son más frondosas que yo Yo te agradezco igual Mira, acá no nos quejamos, ¿verdad? No, para nada Estamos bien Muy bien Está la chica de Ipanema y está la chica Fashion Week ¿Qué te parece? Leo, bienvenida Muchísimas gracias, hasta que al fin se nos hizo Hasta que al fin se nos hizo A este programa le quitan la vuelta y le hacen el kit Pero necesito que me digas algo Está en este momento y por los últimos cuatro meses tratando de que no se hundan los diversos barcos que manejo Entonces mi energía ha estado muy enfocada en tratar de que los negocios no se hundan De tratar de que todo el mundo siga empleado Y de tratar dentro de todo este desastre que haya un poquitito de control Y es que qué feo cuando a uno se le hunde el barco, ¿verdad? No sé, cuénteme No, les pregunto yo O sea, un proyecto, algo No, yo creo que a mí no me pasa eso ¿Por qué siento que los tres se rieron de alguna manera un poco sospechosa? Yo creo que eso lo usted reíste Sí, bueno, no hablemos de hundimiento de barco, por favor Leo, nací a un 17 de enero de 1983 por la tardecita ¿Por qué tenías que decir mi edad? Porque está en Wikipedia Es que a mí me sorprende que todos los invitados vienen acá Les digo el día que nací hoy, todos dicen ¿Pero por qué lo dice? Porque lo dice Wikipedia ¿Por qué no editan Wikipedia? Pero vos ni siquiera aparentas la edad que dice Wikipedia ¿O vos crees que sí? Yo lo que creo es que soy una persona muy feliz Y yo creo que eso disimula muchísimo la edad que tenés Aparte que hago muchísimo deporte, me cuido mucho Yo creo que a vos nadie Y no vivo ni por la edad ni por aparentar tener más o menos Nadie te va a poner los treinta y tantitos que tenés Porque no se aparentan, ¿o sí? No ¿Cuántos años tiene según usted Alexis? Muchos más ¿Ya qué forma echar el carro, vea? Alexis, ¿cuánto eres? 28 28 ¡Lagartalca! Te ganó, le ganó a lo de la chica de Ipanema Ganador, respuesta definitiva Yo creo que de por sí la edad no importa Vea el otro, más lagarto todavía Este sí es que es peor, mae Bueno No, Leo, digo la edad, pero por varas O sea, porque además Lo que pasa es que ya llevas un rato también En las pasarelas nacionales e internacionales Lo que pasa es que yo empecé a trabajar cuando tenía 15 años En realidad mi primer trabajo fue cuando tenía 8 Me dicen que el pan y está por acá Entonces que mejor esa parte la omitamos La de cuando empezaste a los... Bueno, no, pero yo me siento muy orgullosa Porque fue mi primer emprendimiento Mi papá que es agricultor Me traía lechugas de la finca Y yo agarraba un carretillo con mi prima No me dejaban cruzar la calle Tenía solo 8 años Entonces daba la vuelta a la cuadra Y vendía a todos mis vecinos Y mi negocio, mi primer negocio fue tan lucrativo Que en la esquina había una pulpería De don Luis Paulino Y don Luis Paulino vino y negoció con mis papás Pagarme para que no saliera a vender verduras Pero eso... Porque le hacía la competencia Pero cómo saludaste a ese Luis Paulino Si eso es monopolio y está penalizado Oye, don Luis Paulino Don Luis Paulino ¿Puedo ir a hacer? No, mentira, no, no Pero cómo vas a venir a matar la competencia de esa forma Pero eso pasa todos los días A ustedes le compran a la empresa para que no hagan competencia Le compran un disco para que no suene En contra de los que están sueltos Ah, ¿también? Sí, claro No, pero entonces De ahí súper bien Desde muy pequeña Emprendedora Empinchada Siempre tuve mi manera de ganarme mis cosas Siempre me gustó ganarme Digamos, comprarme En ese momento Lo que más aspiraba Era las tronaditas y la coca Entonces yo trabajaba Por mis tronaditas y mi coca Cada semana Y desde entonces Yo empecé a trabajar realmente muy joven A los 15 me fui a modelar a Europa Entonces realmente como que Yo creo que mi vida laboral Ha sido casi más grande Que mi vida de estudiante O mi vida de adolescente Bueno, pero contémosle un poco a la gente No vayamos de una vez a las pasarelas Y a los 15 en Europa Un poquito para atrás todavía Porque yo creo que le contestan a la gente La gente sabe mucho de tu vida pública Pero en esa infancia y adolescencia ¿Vos vivías en Santana o en Santana? No, yo vivía en Santana Al frente de la Lico De... De la licorera Santanita Le decían la morgue a esa Lico Yo digo, yo digo Si vivías por el lado No tan... Vivía por el lado Doji 100% De hecho hay un meme Que yo ahora ando en bici Salgo a las 4 y media de la mañana Entonces salgo Cuando no hay luz del sol Y salgo sola Y la gente me dice Pero cómo, no le da miedo salir Y qué pasa si le roban la bici Yo soy como ese meme Que es de un cocodrilo O un montón de cocodrilos Y hay una garza Un pajarito parado Y que dice Cuando estás en una mala zona Pero conoces a todos los... A todos los homies Ah sí, yo soy esa O sea, nos vas a venir a decir Que vos tuviste amigos Como Julio Najera En tu adolescencia Y ahí El de la guitarrilla Y tatuajes Y medio El chusmetín Yo siempre fui Una chica de barrio 100% Y sigo siendo una chica Ahora sos una chica de barrio Super top Pero barrio Soy una chica de barrio Que recuerda Exactamente de dónde vino Y que agradece Todo lo que tiene Sin dejar de ser lo que es Bueno Ahorita vamos a ver eso Porque uno Uno pregunta esas barrios Porque Leonora Jiménez Por el tipo de vida Estoy diciendo que Vendía lechugas Por mi casa No, está bien En el lado bueno de Santana Es que una cosa Es vender lechugas Alexis y yo veníamos Con fites en los buses En Bogotá Que vamos a comparar Y todavía caben yo En paqueticos De después ¿Cómo se llaman? Frunas Frunas Las frunas Bueno Estamos con Leonora No con usted Pero qué bonito recuerdo Alexis Entonces A los 15 años May ¿Cómo te vas a los 15 años? Para Europa Y papá y mamá ¿Qué? ¿Paran la peluca? ¿Qué dicen? Pues vieras que mis papás Siempre Que dicha que no se hacía Alerta de aeropuerto Cuando eso Mis papás siempre incentivaron Esa parte Como emprendedora en mí Siempre tuve la manera De De pagar mis cosas Y si podía Ayudar En mi casa De hecho Yo era como Un banco En mi casa Mi hermano necesitaba plata Y llegaba y me pedía Y yo le hacía un pagar Y me acuerdo Y me lo firmaba De cuánto le estaba prestando ¿Y a cuánto interés le prestabas? ¿Le prestabas a interés O nada más pago Yo sí Yo ponía full Interés y todo ¿En serio? Te lo juro Yo siempre he sido Como súper ordenada Y me gusta ayudar Pero bueno Mi hermano nunca me pagaba Y mis papás siempre Decían que no me pagara Pero entonces Siempre incentivaron eso en mí Y cuando toda mi familia Se escandalizó Porque quería irme A vivir a Europa Mi mamá y mi papá Fueron los que me apoyaron A los 15 años Pero ¿Sabes qué creo? Ellos sabían exactamente Que habían criado A alguien con criterio Había seguridad Había confianza Y que yo tenía criterio Para decidir A los 15 A los 20 O a los 30 Entonces yo creo que ellos Sabían que habían formado Una persona con criterio Que iba a ser igual Aquí en Costa Rica O allá Y esa fue mi manera Realmente de viajar De O sea Yo no hubiera podido Tener acceso A todo lo que he tenido acceso Si no hubiera empezado A trabajar Pero te digo una cosa Nunca fue mi sueño modelar ¿Eso te iba a decir? Nunca No fue el sueño No fue el sueño Conquistar las pasarelas Milán No Parreis Nunca fue mi sueño Chelles Ah no Resultó ser algo Que hacía muy bien Y que aproveché Y le saqué el jugo Al máximo La moda me encanta Pero realmente Imagínate Tengo que pagar la mía Y me duele Pero hay que pagarla Entonces Pero vos en el cole Por ejemplo Sabías Tus compañerillos Era como Ah la chica guapa Pero yo era la No Que yo era La que era la amiga De todos Y nunca la novia De nadie ¿En serio? Te lo juro O sea Las otras madres Eran espectaculares Entonces Porque a ella no le gustaban Los amigos ¿Verdad weón? Entonces ella era como No, no Son mis compitas Creemos esta historia De que Leo Era la güeycilla Del colegio La creemos Yo era la nerda No Era la nerda La que sacaba Las mejores notas La que todos los madres Querían ser amigos Porque Bueno No les hacía las tareas Pero les ayudaban Las tareas Era la nerda Porque sabía que Les iba a frenionar Era la nerda cool Era la nerda cool La nerda que hacía karate La nerda que jugaba fútbol Era la nerda cool Pero Fue como Bueno Tenía una sola ceja Así Completa Pero fíjate que Hay gente que llega Eso no es limitante Para mucha gente Aquí hay un man Que presenta Bueno Lo he visto Lo he visto Mentira Saludo para un Ignacio Que me puede echar Por ese comentario Ya más que ya no tiene una Ya se va En fin Yo era full El patito feo Yo soy esa historia De muchas modelos Que eran el patito feo Alta, flaca Yo no te creo eso Full ¿Serio? Sí, pero lo que pasa Es que las fotos Han sido cuidadosamente Ah, ok Ok Porque eso fue Eso ayuda Mi mamá Está muy advertida Sí, pero Era el patito feo Pero siempre era como La mamá Que jugaba fútbol Le encantaba El karate Y entonces Era como esta chica cool Que cuando ya Llegó a los 15 Y empecé a modelar Por eso yo creo Que no se trata De que hayan mujeres Bonitas o feas Hay mujeres Que se quieren Y se sacan provecho O que No han entendido Cómo sacarse provecho Y yo era una de ellas O sea No fue que yo me hice 10 mil operaciones plásticas Y ya era otra persona Era la misma persona Pero que ahora se quería Se amaba Y sabía Cómo sacarse provecho Y quiero preguntarte Un poco eso Porque ya después Digamos Vadas, modeladas Entonces es un nombre Muy importante Ahora todos Que no me dieron pelota En ese momento Tome, ahora sí Ahora sí Aquellos que jugaron de vivos Tengo nombres Tengo nombres Eso decía Ricky Martin Que el madre anduvo Atrás de una muchacha 17 años Y nunca le dio pelota Entonces se fue Atrás de un madre Exacto Ah, ok Pero no así Pasa, ¿no? Leo Pero con el Transcurso de los años Porque ahora te escucho Hablando Acabas de decir algo Súper importante Que hay chicas Las mismas mujeres Y nosotros en la sociedad A veces hablamos de La fea y la guapa Y a los hombres también El feo y el guapo El feo Pero estás diciendo que Y yo no sé Si había un crecimiento También a lo largo De lo que vos has vivido De que muchas veces Te dijeron Sos una mujer preciosa Espectacular Bellísima Pero ha cambiado tu concepto De cómo es eso De la belleza real De ese ser humano Porque has estado En un mundo Que es jodidísimo De por cómo te ven Te juzgan Cómo te admiten Ante los ojos de Y yo he tratado De ser muy clara Al respecto Y por eso En mis redes Publico Cuando se me hace Celulitis Las estrías que tengo Soy muy explícita En hablar de la realidad De lo que hay Detrás de una foto Perfecta Y sobre todo Ahora con Instagram Y todo Que vemos vidas perfectas Como es de linda La gente en Instagram Todos son bonitos En Instagram Y el aterro de filtros Y todo Y yo también Pero realmente Yo trato de verbalizar Muy claramente El hecho de que Esa no es la realidad Yo muchas veces Me veía en una portada De una revista Y era yo Pero no era yo Y entonces Eso también es una carga Muy pesada que llevar Cuando sentís que Tienes esta imagen perfecta Pero no sos así Realmente Y la gente No te va a ver así De perfecto Y entonces Yo siempre soy Muy abierta Con las chicas Sobre eso Además que he tenido Procesos En mi vida Que me han ayudado Y sobre todo Este O sea Yo he tenido Dos procesos Muy importantes En mi vida ¿Penales o no? El primero El primero Cuando perdí Miss Costa Rica Hablemos de No mentira No dejémoslo ahí Cuando perdí Miss Costa Rica Porque realmente Nunca O pocas veces He visto una Leonora Más fea Que en ese momento Y mucha gente Me decía Como usted tenía Que haber ganado Tal Y yo me porté Tan mal Y yo siempre He sido una persona Que mi mayor temor Es algún día Verme al espejo Y no reconocerme Y decir ¿Quién sos? Porque no me gusta Lo que sos Y yo Eso me pasó En ese momento ¿Te costó mucho Asimilar esa derrota? Sí Porque habían dicho Lo que me dijeron Los jurados Es que yo no representaba La mujer costarricense Y a mí eso me ofendió Me pasó lo mismo En Dancing with the Stars A mí Entonces hablamos Exacto Yo por ejemplo decía ¿Cómo va a ganar Esta Giovanna Solano? No jodas Pero yo asumí la derrota Y seguí con mi vida A vos te dijeron Que no representaba La belleza De la tica Para mí eso fue Muy ofensivo Porque mi abuelo Mi abuelo fue coronel Y mi abuelo murió Defendiendo al país Entonces yo soy Muy 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 nacionalista Y el hecho de que me dijeran eso Para mí fue súper doloroso ¡Qué duro! Pero aún así No Eso no te da razón Que alguien actúe mal con vos No te da los argumentos Para actuar vos mal Oye, Carboni Yo me porté pésimo Hablé mal Dije cosas que no tenía Que haber dicho Y para mí ese fue Un punto de inflexión En la vida Que me hizo ser Una persona muchísimo Más humilde Muchísimo más aterrizada O sea, fue otro ser humano Después de ese momento ¿Ese fue el primero? Ese fue el primero ¿Y el otro? El segundo Bueno, ha habido otro más Que después profundizaremos Pero el segundo ha sido este O sea, realmente Esta etapa del coronavirus Donde Todos mis negocios Tengo varios negocios Y soy una persona que ¿Hay un salón? ¿Había o hay un salón de belleza Importante Que no está operando? Tengo una ropa Tengo una oficina La oficina de Fashion Week La oficina de mi revista Que la tuve que cerrar O sea, es un proceso Muy complicado Para un ser humano Tener que cerrar Un proyecto de vida Pero si no aprendes En este proceso Que hay cosas Muchísimo más importantes Que cómo te ves O cómo te peinas O cómo te vestís O el ego De tener un negocio O el ego De hacer esto Realmente hay Muchísimo más allá Que eso Hay gente que no tiene empleo Hay gente que no tiene Cómo vivir Y a mí eso me ha enseñado Muchísimo Hoy, por ejemplo Digamos, hace mucho No hago una entrevista En tele Entonces estaba un poco nerviosa Cuando estaba Estoy nerviosa Entonces me he visto increíble Porque siento que Esa es la manera De fortalecerme Y darme seguridad Hoy Yo dije No, voy a irme Voy pon de pelades No, no No importa a mí Pero hoy dije Voy a irme con mis jeans Y mi blusa Así súper sencilla Porque ya Lo que estoy usando No me No me representa Ni me hace Ni hace ninguna diferencia En mí Y eso es algo Que he aprendido En estos últimos cuatro meses Y me encanta usar la moda Que puede ser una industria Tan frívola Para hablar de cosas Con contenido O sea Fashion Week Es una Es una plataforma Que es carbono neutro Que da muchísimo empleo Que ayuda a comunidades Que ayuda a emprendedores Tanto el de Chepe Como el de Juana Los dos Los dos Y realmente Es una plataforma Llena de valores Porque para mí Todo tiene que estar relacionado Con hacer algo Uno tiene que ser útil En esta vida Y yo siento que Yo tengo que ser útil Y mis proyectos Tienen que ser útiles Pero en este momento Ha habido un cambio Completo En la Leonora Que existía Porque Ahora Es como que Valoro Absolutamente todo Valoro salir a la calle A andar en bici Te pusiste los primeros Chuicas Te viniste para acá Llegaste preciosa Y esto más Te prepararon Esta pieza Musical Porque te vieron Que venías así Vestida Preciosa Escucha Hemos venido a cantar Para reír Y disfrutar Que a veces Que a veces la mujer Necesita Una poquita Una poquita Libertad Ante muerta Que sencilla Ay que sencilla Ay que sencilla Ante muerta Que sencilla Y sencilla Porque sencilla Y todo Pero llegó espectacular Sí Me encanta Que estemos hablando De eso Porque ya Creo que Has dado muchas entrevistas En muchos lugares Han conocido a la Leonora Que tiene que ver Con la moda Con el Fashion Week Con sus pasarelas Pero para que sepan Esta entrevista Casi casi No se puede realizar Y hablamos En un tema muy personal Porque Leonora Me dice Peláez Vea Voy a tratar de hacer El campo en la agenda Para ir Pero sepa Que en este momento Estoy en un proceso Jodido Porque estoy Con socios Con marcas Con empleados Viendo a ver Qué hacemos Porque van cuatro meses Y medio Como vos decís Al final de cuentas Cada quien va construyendo Su futuro Y vos venías trabajando En todas tus empresas Y ha sido Me contaste que este último mes Ha sido un mes Súper crítico Para todas las decisiones Que has tenido que tomar Ahorita es un momento fuerte Empresariamente para vos De hecho tengo entendido Que te tengo que prestar plata Y todo Según Me contó Para lugar de vuelta Ahora te llevas hamburguesas Pero También te escuché En otra entrevista Algo muy bonito Que dijiste Que fue Te preguntaron Hablarnos de Fracasos En la vida Y qué significa El fracaso Entonces vos dijiste El fracaso Es la antesana Del triunfo Estas palabras Tuanis Muy bien Apúntenlo por ahí Yo quiero que me contés Antes de irnos Al segundo corte Fracasos En una persona decente Como vos Nosotros en Simple Decimos pichazo Entonces ¿Cuál fue ese primer Pichazo? Ese primer fracaso Que te acordés Que tuviste Y que me des el ejemplo Inmediatamente Cómo llegó ese triunfo Que te acordés En tu vida Es que he tenido Es que he tenido muchos El tema de Miss Costa Rica Pero luego mi carrera De modelo floreció Mis primeros dos negocios Quebraron Yo quebré por completo Y ahora tengo Cinco negocios sólidos Que en este momento Caminan Blank Que es mi revista Y Fashion Week Este año No han generado En los últimos meses No han generado Un dólar Pero estamos generando Una plataforma Novedosísima Digital Que si no hubiera pasado Lo de Blank Si no hubiera quebrado Ese negocio No podríamos tener Mi matrimonio Que fue tal vez Uno de los Día Los procesos más dolorosos Que viví Mi divorcio Y la manera O lo que viví En ese proceso Fue lo que hizo Que yo me volviera A convertir En una emprendedora O sea Para mí No ha habido Mayor bendición Que me hayan Me han roto el corazón En ese momento Me han roto el corazón Dos veces en mi vida Y las dos veces Han florecido Cosas maravillosas Después de ese dolor Entonces sí Yo creo que el fracaso Es la antesala del éxito Y creo que Hay un proverbio chino Que es de mis frases favoritas Y dice Que me caí siete veces Pero me levanté ocho Y yo no sé Por qué la gente Tiene tanto miedo Al fracaso El fracaso es parte De la vida Y el fracaso Debe de asumirse Con toda la naturalidad Del mundo Porque si lo hacemos Y si trabajamos En la dirección correcta El éxito va a venir Imagínate que hay algunos Que hemos vivido Cuarenta y un años Con el fracaso Se levanta Uno se despierte El fracaso está al lado Lo saluda uno Pero lo que la esposa El fracaso Y así Y todo viene uno Y hace programa Leo Lindas palabras Con esas nos vamos Al corte comercial Pero a la vuelta Tenemos Preguntas Claro Porque vas a tener Que responderlas Y tenemos dinámica Porque estás en una situación Apremiante Entonces Unimar Te tiene soluciones De vida El día de hoy Vamos a un corte comercial Y venimos Está Líbanora Jiménez Hecho y pelas En la licua Living Lounge La mejor opción De alquiler de mobiliario Para su evento El maquillaje y peinado Llega gracias a IEXA Hoy señores y señores Con Leonora Jiménez Leo Ahora de verdad Te lo digo Porque somos compas Desde hace un montón Además Y entonces ahora Dice carpooling Verdad Pasé allá A donde viven Loft Eso no se pronuncia Así como arroz Loft Entonces vinimos Y me dice Leo Penas es que tal vez Usted no se acuerda Pero yo soy Vemos en el estadio nacional Hay un evento Y pasa Leonora Y estoy yo así como Con un perrillo Y Leonora Y yo Hola Peláez Y yo Ay Sabe que yo soy Peláez No yo Yo tengo que decirlo Y tuve una discusión Esta mañana Con mis compañeros De la tostadora Ayer Porque yo les decía May voy a tener A la modelo Más importante Que ha tenido Este país En las pasarelas En los años Que yo llevo Yo estoy de acuerdo Pero uno de los más Chamacos de la tostadora Me dijo No Porque Leonora Fue muy importante Pero ahora Y me empezó a nombrar Como a tres o cuatro Caradillas Que yo Lo tengo que decir acá Perdón No soy fashionista ¿Ayer dónde te das cuenta Que no sos millennial? Para nada Porque no tengo ni idea De las chamacas Y tuvimos la discusión Porque me decían No si son más conocidas Y yo Dígame lo que quiera Pero yo digo Leonora Jiménez acá Y la conocen Pero usted me dijo El nombre La otra chica Que puede ser muy conocida Pero no ¿Ustedes saben Nombres de otras chicas Top model del país? Por favor No No Vos te estás haciendo el maje No te lo juro En serio Solo sé de Leonora Pero ¿sabe por qué pasa eso? Eso es el efecto Perder mi Costa Rica Y que se haga un escándalo Todo el mundo Te reconoce Ah Esa fue la cosa Yo creo que tiene que ver Pero me contaste Que si hay chicas Con mucho potencial Ha habido Antes que yo Después Y sobre todo ahora Hay Porque hay agencias Muy bien establecidas En el país Que se dedican a Exportar modelos Y tenemos chicas Espectaculares Haciendo cosas Increíbles afuera De gran orgullo Motivo de gran orgullo No me sé los nombres Pero le mando un saludo Y un abrazo enorme Y Yo también Ojalá que nos representen Deis Chuso ¿Verdad? Afuera Que de verdad Saquen la cara Por el país Porque Deis Todo Costa Rica Se va a alegrar Por eso ¿No? Eso es Lo ha hecho Leonora Yo ahora saco la cara Para el país En bici Es cierto Gané la ruta De los conquistadores De México El año pasado Y te ganas todo Además A México También fuiste a Barrero Un día Ahí vi Y te caes Y te levantas Y te Estás muy dedicada Al deporte Y al deporte Élite Los deportes Me han encantado Toda mi vida Fui cinturón negro En karate Dejé de hacer karate Cuando empecé a modelar Y ya no podía tener Moretes en las piernas Entonces Dejé de hacer karate Por eso Y ahora hago ciclismo Mountain bike Y un poco ruta Y me encanta O sea Es La bici Me ha enseñado Muchísimas de las cosas Importantes Que creo que Debemos Aprender como seres humanos Que si te caes No hay drama Te volves a levantar Que los miedos Están ahí Para romperlos Que las montañas Existen Y son La montaña De mi No sé Esta montaña Del coronavirus Que estamos viviendo Para mis negocios Yo a veces siento Que no voy a poder llegar A la cima No voy a poder llegar A la cima Y que voy a llegar Habiendo dejado Muchas cosas tiradas Pero cada vez Que subo una montaña En mi bici Me acuerdo Que eso es una metáfora Para las montañas De la vida Que son iguales De difíciles Y cuesta muchísimo Y puede que te tengas Que echar la bici Al hombro Pero toda montaña Se puede conquistar Toda Y esas son cosas Muy chivas Que me enseña la bici Pero tu bici Yo la vi Es de las que se puede Echar al hombro Porque no pesa tanto Una bici buena El portón que yo me he hecho No mentiras Portón Tengo un chuzo también Mando un saludo a Víctor Porque empecé a cletear también ¿Qué? ¿Vos estás cleteando? Me metí en De verdad Pero qué costarricencia Actualmente no cletea Ahora tomo Levanten la mano A ver que no cletea Nivel mostacilla Mostacilla Cletea Vea Adri se está resistiendo Pero en un mes La vemos cleteando Todo el país Está cleteando Qué maravilla Sí Víctor Vargas Saludos Y no importa Que lo jueguen Bueno Señores Tenemos preguntas Claro, claro que sí El día de hoy Quédate en casa Claro que sí Recarga y compra paquetes Paga tus facturas De televisión Y celular Contrata o renova Cualquier servicio Y realiza cualquier consulta Vía WhatsApp Todo desde www.miclaro.cr Claro que me quedo en casa Claro que sí Claro te presenta El trending topic Claro que sí Entonces aquí estamos Con más de Cipeladas en la lengua Vamos con preguntas Claro, Leo ¿Y esas preguntas De dónde vienen? De Del público Ok Son medio Incomoditas Pero Tienes que Hacer la curva O la montaña Ok, ok Para que no Porque tienes que responderlas ¿Qué chismes Voy a tener que aclarar? No, chismes no Algunas son de sí o no Y otras pueden ser de chismesillo Ok Yo como que combino Meto unas mías Y otras de De público Las Ok Esta pregunta La hizo No alguien de redes Un compañero mío Que se llama Adrián Granados Ok ¿Conocés a Adrián Granados? Uno de barbita Es que soy malísima Con los nombres De fijo sí Es comediante Y hacía la revista Sojo Ah, obvio Adrián Granados Adrián Lo quiero mucho Lo quiero mucho ¿Qué eres aseser? Lo quiero muchísimo Muchísimo, muchísimo Nadie lo quiere Temos proyectos muy chivas juntos Y te mando un beso muy grande Aparte de doña Magda Que es la mamá Y su sobrina ¿Quién más puede querer? Nadie lo quiere Yo ¿Quién va a querer Adrián Granados? Pero me mandó Preguntar Digo Dígale a Leo Que se comprometa A decir públicamente Si tiene que eliminar Uno de los Fashion Week Oiga como digo fashion Uno de los Fashion Week ¿Cuál elimina? ¿El de San José O el de Guanacaste? El de Guanacaste Pero que responda por uno Ya el de Guanacaste De un solo ¿Por qué? Porque el de San José Articula un ecosistema Muy valioso para emprendedores El de Guanacaste Es un poco más show Más lifestyle Más imagen Yo no creo tanto en la imagen Ya Yo prefiero articular Cosas interesantes Para emprendedores Entonces full Noticias Guana No vuelve El Fashion Week Para que sepan Por favor No mentiras No sabemos Montaña ¿Qué es esto tan raro? Esta no sé quién la hizo ¿Está fijo de bici? No No Vieras que no No Montaña con fogatita Y buena compañía O chinga en la playa En una playa Para usted sola Siempre Con buena compañía Es mejor Ahorita no tengo Pero es mejor Sí, pero Pero Es que puedes correr chinga Por una playa Todo un día Si te da la gana Qué lindo estar con alguien Me encanta No es más rico estar Con chinga en una playa A mí me encanta estar en pareja Y a mí me encanta cuidar Y que me cuiden Ajá Entonces no vas a correr chinga En ninguna playa Chingos en pareja Aquel Muertazo Sí, sí Dice por acá Sexy Candy Esto sí es medio Participaría como jurado De Miss Costa Rica Sí Me encantaría Y sí le daría importancia A las preguntas Tendrías mucho Respeto por el concurso Y la vara Sí Yo ¿Qué opinas de esa parte De las preguntas Que le hacen a las mises? Me parece una estupidez Porque no cuentan Entonces me parece Una manera muy falsa De decir Estamos buscando Una mujer integral Pero realmente La que responde mejor No es la que gana Entonces Realmente estamos validando Solamente la imagen Entonces me parece Una Una cosa muy hipócrita De la que todos Nos damos cuenta Bueno Deberían eliminarla La más linda Es la que gana Y ya Iba a hacer más preguntas Pero aquí hay una petición Señores de Televisora De Costa Rica Y de Miss Costa Rica Me eliminan La sección de las preguntas Y con eso terminamos Además No sé si esas Pero estas preguntas Claro Sí se eliminan ya Porque hasta acá Llegamos con las preguntas Recarga y compra paquetes Paga tus facturas De televisión Y celular Contrata o renova Cualquier servicio Y realiza cualquier consulta Vía WhatsApp Todo desde www.miclaro.cr Claro que me quedo en casa Claro que sí Claro te presentó El Friendly Topic Claro que sí Bueno Estamos de regreso ¿Cómo la ha pasado Con Leonora muchachos? Súper Súper bien Pueden matizar algo Suavecito Como para Porque tenemos Última sección Con Unimar Pero musiquita Para darle todos los premios Que tenemos hoy a De Pink Floyd De Pink Floyd ¿Cuál? Pink Floyd Claro que sí Oiga es competición Ahora sí Póngasela a 10 Y bretee Algo de Pink Floyd Hongos Hongos De Pink Floyd A mí me dicen Pink Floyd Hongos Leo pero no te concentres allá Ok Resulta que Unimar Es la nueva plataforma Forma de compra en línea inteligente Ok Vos te metes en Unimar Y encontrás Bueno para la bici No sé si soportes para Para el teléfono Para relojes deportivos Teléfonos Tabletes Estos son los que tienen Los 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 Autófonos Super cool Todo lo que usted Quiera Lo encuentre en Unimar Y lo que no encuentra Me pone un mensaje Y yo hago que lo encuentre En Unimar Ahora para el día De la madre También es importante No sé si Mamás De todas las empleadas Que tienes Tal vez para Algunas de las mamás Que son empleadas tuyas Este Se pueden meter En Unimar.com Porque está el regalo ideal Para mamá Para crear momentos Y compartir Desde la distancia Porque lo pedís Y te llega a estrés Te mandaron regalos Pero tienes que responder Entonces ¿Tengo que qué? Responder las preguntas Que tengo por acá Primera pregunta Vamos del De pequeñito A más grande Pero todo está chivísima De la gente de Aromas Que te quiere mucho ¿Te atreverías A poner En una próxima pasarela De Fashion Week A Gustavo Pelánez En Tanga Amarilla? No Lo siento Respuesta definitiva No Muy bien Ganaste en los Aromas Pero te pongo a bailar Yo tampoco ya bailando Sería lo más desagradable Que le pasaría A Fashion Week ¿Y por qué amarilla? ¿Por qué Tanga Amarilla? Porque es de la suerte En Colombia nos dicen Que es de la suerte Mira Mira cómo te quieren Y te conocen Mae Mauna y Marta Para que sepan En mi casa somos cinco Con bicicleta Entonces también Ay qué chiva Mira para que tengas ahí El soporte de la bici Y todo Entonces este es tuyo Apenas me respondas Preguntita Ajá ¿Cuál es esta canción? Ay No nadie la conoce Leónora No importa Toma Comfortably none Comfortably none Que embuste Ay Eso no es comfortably none Después pelean Leónora Tenemos relación Leónora Lo tocó en otra nota Eso no es comfortably none No le hagas caso a él Así viene Para tu bicicleta Y esta ni siquiera Si hay que preguntar Y esa es mi canción favorita Es este Titi El regalo El regalo Uy madre Cómo pesa esto Wow La olla ¿Eso es la airfryer Todo esto es de parte de un imar Y de mi vida Y ahora estoy cocinando Entonces Leo nos tenemos que despedir así No te puedo dar abrazo y beso y toda la cosa Esto es para que salgas en la bici Leo ¿Cómo la pasaste? ¿Bien? Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Bienvenida acá cuando quieras Estas impeladas en la lengua Ha sido un placer Espero que todos la hayan Te deseo lo mejor Y muchos éxitos en las empresas Y que todo vaya levantando de a poco ¿Ok? Ojalá para todos Que todo vaya levantando Que no perdamos la fe Y que si nos caemos Nos volvamos a levantar Don Julito Don Alexis Y ustedes en casa Que la pasen muy bien A la producción Muchas gracias Nos vemos en otro Sin peladas en la lengua Mañana Con Jonathan McDonald De invitado Chao Cuídense por favor Sin peladas Que hasta que no lo tengo Fue la hora De sentarse Frente a la televisión Para oídos Y el programa Te gustó El rechazo Más sentido De nuestra televisión Es que no te levantes Del sillón Y aquí te vamos A doblar Sin peladas Sin la lengua 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 Sin la lengua Sin la lengua Sin la lengua Sin la lengua